¡Nos somos terroristas! ¡Nos somos terroristas! ¡Nos somos terroristas! ¡Nos somos terroristas! Los trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán llegaron hasta los exteriores de un céntrico hotel de Chiclayo y donde se encontraba el ministro del Interior José Pérez Guadalupe para protestar y exigirle que retire el contingente de policías que aún permanecen en el distrito y que representa para ellos un acto de provocación. Justamente hemos conversado con el coronel Díaz porque tuvimos una reunión con el gobernador regional donde pidieron que retire a la policía que están cubriendo los medios del directorio, la parte administrativa donde estamos pidiendo que dentro de los ambientes hay colchones de la policía. Es una vergüenza que en nuestra casa solamente tenga la policía con colchones. Los manifestantes con machetes y ollas en mano también exigieron que el ministro enmiende la plana al general Kluber Alía Galotman y se rectifique en sus declaraciones donde tildó de terroristas a los azucareros. Hoy estamos acá porque el ministro del Interior viene a la ciudad de Chiclayo. Hay dos puntos a tratar. Viene a ver el caso de la seguridad ciudadana y el caso de las empresas azucareras como es Tumán y Pomalca. Estamos acá para ser presente que el ministro del Interior ya tome actos ya positivos para las empresas azucareras que según el coronel Kluber Alía Galotman se indica que hay terrorismo en Tumán y hay sicariatos. Por eso queremos conversar con el ministro del Interior para hablar el tema sobre el caso de Kluber Alía Galotman donde se indica en Tumán que hay terrorismo. El dirigente Walter Cieza Díaz asimismo señaló que la policía hasta el momento no ha dado con los autores de los asesinatos de trabajadores ocurridos en los últimos años ni de las amenazas de muerte que viene recibiendo. Lo que viene pasando ya vienen tres asesinatos con la gestión de Evin Oviedo Pichotito presidente de la Federación Peruana de Fútbol donde se vienen cometiendo asesinatos y a mi persona a amenazas de muerte y a los más dirigentes del sindicato. Los azucareros quienes llevan 73 días en huelga anunciaron que continuarán con las medidas radicales hasta que el Poder Judicial no cese a la Administración Judicial y al Grupo Oviedo de la Azucarera. Los trabajadores permanecieron por más de cinco horas esperando dialogar con el titular de la cartera del Interior pero no fueron atendidos.